El dolor en el centro del pecho 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 Código infarto, ¿no? 43 años, dolor precordial, depresivo, irradiado, bráctico. Elevación ST en 2-3 a UF. Centroidone más cercano el 12 de octubre, ¿vale? Voy a hablar ahora con el hemodinamista de guardia y ahora os confirmo. En suma, mi doctora para activar un código infarto. Ha tenido un paciente 43 años sin antecedentes y en el éctil tiene una elevación de ST en 2-3 a UF. Como unos 15 minutos en llegar a su hospital. ¿Pues somos directamente a la sala de hemodinámica? La política. He hablado ya con el cardiólogo del 12 de octubre que os reciben directamente a la sala de hemodinámica, ¿de acuerdo? Pues si hay algún cambio de paciente nos informáis para comunicarse a nosotros. Venga, gracias. Un saludo.